Bueno, estamos acá. Lord, ¿qué fue que viste allá en el agua? ¿Hay alguien, no? ¿Vos ves una construcción allá al fondo? Sí. Hay un tipo ahí arriba. Ah, ya está. Sí, pero es re lejos, ¿no? Sí, está re lejos. El tipo está ahí, como buscando en su inventario para colocar una pared o algo. Se está haciendo en la casa el tipo. Se podrá entrar. Sería muy bueno. Sí, pero ¿sabes cómo vamos a entrar, no? ¿Cómo hacemos? Explotando toda la mierda, boludo. Ah, cierto que Nelson nos bendijo en el capítulo pasó y tenemos cosas. Se sabe. ¡Uh, me vio, eh! ¿En serio? ¡Uy, me lo va a pegar! Pará. Sí, sí, me vio, me vio, me vio. Me está apuntando, eh. Uy, uy, uy. Sí, me está apuntando con... en Z ahora, boludo. Pa. Eh... Me está mirando y ahora no está haciendo nada. Yo desde acá, apenas... ¡Uh, pasé un tipo en lancha, boludo! ¡Pará! ¿Eh? Viene un tipo en lancha para acá. Sí, mirá, mirá, un tipo en lancha viene. No lo veo. Ojo, ojo, ojo. Pará que me voy a traer un árbol cuando ve un carajo. Un tipo en una lancha negra, boludo. Anda ahí. Fá, mala idea de haber entrado. Está así, todo oscuro. Todo de noche, huevo, la puta madre. Sí. Está de la... Está de la casa de acá, boludo. Está viniendo para acá, yo no lo veo. Ya te digo si vino para acá, a ver. ¡Pam! ¡Uh, me la... ¡Bol! ¿Qué pasó? Una eco tiene. El tipo ese de la casa flotante tiene una eco. ¿Te pegó? No, a mí no, eh. Ah, está, está. Yo me alejo un poco más por las dudas. Mirá, veníte para acá, boludo. Veníte para acá donde estoy yo. Que vas a tener luz y escondite al mismo tiempo. Eh... Te mando TP. Dale. ¿Para qué me escondo? Pa, no se ve nada. ¿Me mataste o no? Ah, Lord. Ahí. TP. Ah. Está, perfecto. Ojo, eh. Ojo, está la fogata acá, boludo. Ahí va. ¡Oh! 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 La cucha de la lora. No. A nosotros no nos está disparando, me parece. No, a nosotros no es. Debe ser el de la lancha. Capaz que no era amigo de él. Ah, son dos, boludo. Son dos. Le están pegando a uno que está en la costa allá. A ver, sí. Los veo flotando porque no se me carga la construcción. Son dos nada más. Ahí va, yo veo. Uno con una echo y el otro con una timber, boludo. Bah, llegan a ver, no destrozan con esas armas, boludo. Sí. ¿Y acá qué hay, boludo, en esta casa? A ver. Un campfire nada más. Sí, un campfire nada más. Está. Mejor esperamos un poco, ¿no? A que sea de día. Sí, sí, sí. Vamos a esperar, vamos a esperar. Vamos a esperar a ver qué pasa. ¡Gañan! A ver por dónde tienen... ¡Uh! Tienen la entrada por abajo del agua, boludo. Por abajo del agua tienen la entrada, eh. Eh, veo la estructura. No, veo la lancha de él. Ya no los veo a los tipos. Yo no sé si tengo binoculares. Está abajo del agua, boludo. Ahí están subiendo, mirá, mirá, mirá. Están subiendo, están subiendo. Ah, sí, veo uno subiendo ahí. Si una escalera tiene... Ahí está, ahí está arriba de la casa, boludo. Está. Ahí está caminando. Y el otro... Sí, el otro no sé dónde está, boludo. Bah, y es re lejos. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Bah, ¿y eso? Bah, salto raro. ¿Qué subo? ¿Listo eso? ¿Saltó? Oh my god. What the fuck. Eh, ah, no sé cómo... Eh, aparte creo que están en el límite del mapa, ¿no? Están tan lejos. Sí. Yo creo que sí están en el límite del mapa. Sí, ahí no tengo chart. Yo tampoco. ¿Qué hacemos? ¿Investigamos más casas o intentamos matar a...? Vamos a hacer una cosa. O sea, vamos a buscar Scrap Metal y crafteamos C4, boludo. Ta. Dale, vamos a hacer eso. Vamos a buscar Scrap Metal entonces para ver si podemos hacer algún C4. Y vemos qué hacemos. Ok, let's go. ¿Hay un tipo ahí? ¿Lo ves allá? Sí, allá, mirá. ¿Está en la granja? ¿Tiene acaso a ver? ¿Tiene acaso? Sí, tiene acaso al tipo. Mirá, mirá, mirá. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Está con el kit básico, parece, ¿no? Sí. Decís de... Voy a ver si lo puedo matar algo. ...que sea nuestra primera víctima. Yo creo que estoy seco de skills. El tipo está haciéndose la casa, boludo. Ay, la puta madre. ¿Dónde te metiste? Ah, vos estás ahí. Sí, mire por el otro lado. No lo veo ahora. Debe estar del otro lado de este cuadrado acá. ¿Está atrás de la casita, decís vos? Para mí que está dentro de la casa. Si es que tiene... ¿Es un cuadrado en la casa? Sí. ¡Está acá, está acá, está acá! ¡Se siente cargar el tipo! ¿En serio? Mandame tipincita, boludo. Yo estoy acá igual, yo estoy del otro lado. Si vos ves que lo podés matar de ahí... Le hablo por alt, ¿querés? Dale. Esperá, espera, espera. Estoy cargando ahí una colt. Sí, una colt. Sí, boludo. ¿Ya le hablaste, no? Hay que no sé dónde tiene la entrada, boludo. Capaz que se puso solo paredes, ¿no? Intentamos hacer el bug y la entrada ahí, boludo. Esperá. Le va a aparecer al lado, me va a cagar a tiro, boludo. Está, 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 está. Ojo, ojo, a ver. Ojo, quité la pared. ¿Y eso? ¡Ah! ¡De atrás! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡La puta madre! ¡Lol! De atrás de donde estábamos nosotros. Ahí vienen. Sí, sí, lo veo, lo veo, lo veo. Pero me parece que son más. ¿Qué hago? ¡Ay, viene por acá! ¡Viene por acá! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Corre, corre, corre! ¡No, me mató! ¡La puta madre! Mate a uno. ¡La monja! Me mató, me mató. Pedime TP. TP a Dan. ¡Aca están tus cosas! ¡Ah, hay un helicóptero, boludo! ¡What the fuck, boludo! Esto es cualquiera, boludo. Nos van a caer como 500 negros. Me voy, me voy. ¡Ay, me quebré! ¡Ale, dale, dale! Me quebré, está, estoy muerto. Estoy muerto porque me quebré. ¡Ahí, toma, bobo! ¡Dale, dale! ¡Manda, manda, manda, boludo! ¡Manda, manda! Eh, yo te mando TP, pero no me lo aceptes todavía. ¡No! ¡Dale, dale, dale! Yo estoy abajo. Si vos querés que te lo acepte a vos, te lo acepto. ¡Ahí se tiró un tipo! ¡Ah, está, estoy muerto! ¡Ah, está muerto! ¿Dónde tiró? ¡Está en el agua! ¡Pá, la puta madre, boludo! ¡Sí, estamos rodeados por todos lados! ¡Ah, allá va! ¿A dónde se va? ¡En bolas! Va a subir por... ¡Ah, está cerca tuyo! ¡Está en bolas igual! Viene... ¡Ahí está, está al lado mío! Sí, no lo voy a matar, no voy a matar. Está, yo tampoco. No quiero hacer ruido al pedo. Sí, yo tampoco. Voy a comer esto. Estoy medio hecho mierda y poca... ...poca oscura, así de sofá. Todavía sigo quebrado, bobo. No puede ser. Tengo un mal sistema inmunológico. Viene, 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 viene el tipo del helicóptero, ¿eh? ¿Eh? ¡Ah! El tipo del helicóptero, boludo. ¿Se tiró? ¿Dónde está? Lo escucho, pero no lo veo. ¿Y las cosas del tipo que maté? Ni idea, ¿no? Ahí está, está arriba mío, está arriba mío el helicóptero, boludo. Está. ¿Pero las cosas del tipo que maté? Para, ¿cómo está esto, boludo? ¡No, me tiró un agredado! ¡Me escuché a esto, madre! ¡Hijo de puta! ¡Me quedé sin balas! ¡Estoy muerto! ¡No, me matan, me matan, me matan! No me mandaste de pene, ¿no? Te mato, te mato, te mato. TPA, dan. Los tipos creen que estoy acá. Dale, aceptame, aceptame, boludo. Corre que guarda que andan tirando granadas. Yo me quedé sin balas en la jury. ¡Vámonos en la mierda, vámonos en la mierda, boludo! Sí, sí, yo estoy por abajo del agua. No sé si zafamos. Yo también, yo también, yo también. No creo que zafemos, boludo. No, no creo que zafemos. ¿Qué es la guerra esto, boludo? Sí, nos rodearon por todos lados. Fue rarísimo eso. ¿No había nadie de repente? ¿Un helicóptero? Sí, vino la guardia así, tipo, pará. Metropolitana, boludo. Sí, sí. La guardia. Dale, corre. Vos corre por un lado y yo por otro. Si es que está en peligro le acepta el TP al otro. Te voy a tener que matar. Yo no sé si te mandé ya. Lástima que no pude agarrar las cosas del tipo que maté porque estaba re chetado. Uy, ¿y eso? ¿Fuiste vos? Ese fui yo, ese fui yo, sí, sí. Bien, bien, bien. Ay, me quedé sin estamina. Tómale, pegué. Buena. Ay, es un team de, ¿cómo es? Como de nueve. Con el color naranja ese. Bip o algo así. Pa, loco. Por eso. Son como vos, pero verdaderamente bip. Sí, zombies de verdad eso. La puta madre, boludo. Estacionar en el helicóptero, todo, boludo. A ver, a ver, yo los quiero investigar. Yo los quiero investigar a ver qué están haciendo. Yo estoy yendo para la parte del punto. ¡Uy, se viene para acá! ¡Se viene para acá, boludo! Vos mandame TP. Me quedo bajo un árbol. Me quedo bajo un árbol. Mandame TP que yo estoy lejos. Dale. ¿Mandaste? Vos seguí, boludo. Vos seguí que esto está interesante acá. Pero me mandaste. Boludo, lo... No, 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 no. No te mandé. Ay, creo que el helicóptero viene para acá. No sé por qué. Increíble esto, boludo. Ah, yo creo que tengo una Bulldog. Sí, tengo una Bulldog. A ver si tengo balas. Cinco balas. No puede ser, boludo. Vos tenés un... Decime que tenés un rabo explosivo, boludo. No. No tengo. La puta madre, boludo. Creo que lo perdí, boludo. Vamos a tener que ir a la base militar, vos. Sí. Yo estoy yendo... Vas dibujando cosas. Es que me puedo craftear una Demolition Chairs y otra por la mitad. Solamente podríamos reidear una casa que sea de madera. Y que con suerte adentro tenga cofres de madera. O sea, tenemos que seguir consiguiendo más cosas. Sí. Te mando TP, boludo. Estás más lejos que yo. ¿Vos se...? ¿Te aceptó? Sí, sí. Dale, dale, dale. Mira dónde estoy. Está perfecto. Acá estamos lejos. Sí, sí, sí. Que cada vez que no pudimos agarrar los ítems. Está, pero era imposible porque había mucha gente ahí. No, yo los pude agarrar, ¿eh? La mayoría de ellos los tengo acá. ¿Agarraste los tuyos o los...? El Detonator. Y eso lo tengo. Vos decís, tus ítems, lo que tenías vos. Sí, sí, sí. ¿Lo tuyo? Sí, yo no me morí, pero digo, el tipo que maté tenía de todo, boludo. Hasta estaban tirando granadas. Por eso. Sí, sí. Lo que pasa es que estos tipos entran de mañana al servidor cuando no hay nadie para... ¡Ah! Tremenda base, boludo. Y esto... Va, pero se levantan aquí a las 4 de la mañana a hacer esta base, vos. Sí. Va, mirá que es eso. Eso lo hicieron entre 40 tipos. Mirá que es. Ay, Dios. Me voy a esconder acá. Quiero ver qué tengo. Tengo una Yuri vacía. Una Bulldog con 5 balas y una Augerware con 27. Y nada más. ¿Vos tenés cargadores? ¿Ranger o algo? No. ¿Low Ranger? ¿No? No, no, no. No tengo. Tengo que conseguir eso en algún airdrop seguramente. Sí, casi seguro. Así que bueno, decís de ir hacia la base militar. Yo estoy investigando esta casa, sí. Lo más probable es que vamos a tener que ir hasta ahí. A ver si tengo skills. 60 nada más de skills. Y no tengo nada de cardio y exceso. No tengo nada. Yo tengo 2 en exceso y cardio. Sí, recién ahora me puse 2. Está bien hecha esta base, boludo. No, es imposible rayar casi. Con un poco así, cosa. Hay que tirar. Hay que gastar mucho explosivo por eso. Sí, tiene 2 capas la casa, boludo. 2 capas de paredes. Por el techo se puede, con una. Mirá, en Vladimir Farm va a haber un coso, boludo. Eh, vos tenés... Un airdrop. Ah, esa acá nomás, Vladimir Farm. Pero es donde estábamos luchando hoy. Esa es Vladimir Farm. Es verdad. Mejor esperamos al siguiente. Sí. Vamos yendo para Zabod y la base militar. Y bueno, después vemos qué hacemos. Dale. ¿Te parece? Sí, sí. Dale. Ando un tipo acá, ando un tipo, ando un tipo. No. Ando un tipo acá, boludo. ¿En serio? Ay. Son dos. La puta madre son los dos de hoy. Ay, no. Me estoy alejando. Si querés, mandame TP. No, me la pegaron, me la pegaron, me la pegaron. Avísame. Ah, no podés. No tengo stamina, boludo. No podés mandarme TP. Corré, corre, corre, corre. TPA. Dan. Ahí, ahí te mandé. ¿Te acepto? Me pega el zombie. Sí, sí, acepta, acepta, acepta. Me muero, me muero. Uh, el 9%. Ay, 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 boludo. Ay, estoy en el límite del mapa, boludo. No podés ir más para allá. No podés ir más para allá. Guarda. Está, yo me quedo acá, boludo. Está, yo sigo corriendo y... Esperando a que hay que venga. Allá vienen. Allá vienen. ¿Vienen? Sí, yo me voy a... Eh, mandame TP por las dudas. Ay, estoy en el límite. No puedo seguir avanzando. La puta madre. Está por acá. Cuando vos me digas... ¿Ya me mandaste? No, 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 no. Mandame por las dudas porque están... Pará que puedo zafar. Capaz que los tipos van por vos. No sé. Pero igual por las dudas mandame. Está. Por si necesitas... Y vos igual, y vos igual. Está, yo ya... ¡Uy, me pegaron! ¡Acepto, acepto, acepto! No... No me la acepta, boludo. ¡Eh, pará! Me mató el de atrás. Ah, la puta madre. ¿Vos no tienen cosas disponibles? La acepté como tres veces y me decía que no. Ahora sí. ¡Ah, no! Recién ahí. Pa, no los veo. Ah, este tipte. No, no los veo yo tampoco. Tomá... Te doy una buldo que tiene cinco balas, yo qué sé. Y un arco. Por lo menos para defenderte. Dale, dale. No tengo más nada. Tengo esto. La jury vacía. Y esto con 27 balas. Los tipos andan a saber dónde quedaron. Eh, es para allá, para dónde están. Estaban arriba de una piedra. Eran dos. Me agarraron uno por adelante. Pero para la transmisión bukake. Sí, un sanguchito te hicieron. ¡Ah, boludo! Allá está, allá está, allá está el tipo. Voy, pero ¿por qué saben dónde estamos a cada rato? Yo no los veo. Ah, allá va. Está chetado. ¿Y si son dos? Derri. Se va para atrás. Sí, se va, se va, se va. TPA, lord. Yo ya tengo un TP contigo. ¿Te lo acepto y lo matamos? ¿Qué decís? ¿Es uno solo? ¿Querés intentarlo? Yo veo uno solo, boludo. ¿Querés intentarlo? Bueno, dale. Sí, sí, sí. Poné Z, poné en Z, boludo. Está, ya estoy. TPA, A. Está acá, boludo. Está acá, está acá. Mirá, 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 mirá. Está acá. Ahí está, ahí está, ahí está. No lo veo. No lo veo, boludo. Ojo, se están cagando, se están cagando. Se están cagando. Allá va. Atrás del árbol, está. Sí, 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 sí. Ojo, ojo. Son como templos ahora. ¡Buena, buena, 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 buena! Me la dieron. Me la dieron. Me la dieron. Me mataron. Agarrá mis cosas. Atrás tuyo. ¡No! Acetame TP, así te lo distraigo. ¡Dale, dale, dale! ¡Manda, manda! Ya te lo mandé, yo. ¡No! ¡Me mata, me mata! ¡Ah! Me hizo mierda. ¡Ah! No tenía ningún pedido de TP, me decía. ¿No? No. TPA, Lord. Sí, ahí sí me llegó. ¡Ah, pero boludo! Ahí sí me llegó. Yo te lo había enviado. ¿Qué, cuando morís? ¿Se cancelan? No sé. Yo te lo había enviado y está grabado, boludo. Y a vos te pasó lo mismo hoy. Sí. ¡Pam! ¡La concha de la logra, boludo! ¡Ay, Dios! Bueno, chicos. Empezamos de nuevo. Yo ni siquiera me puedo pedir el kit básico. Kit básico. 307 segundos. Está. Bueno, vamos a ir a la granja a ver si tenemos suerte de agarrar armas. La puta madre. ¿Sabés qué me mató? Bob. A mí también, boludo. Anda presidiendo a todo el mundo ese. Le re pila de tiro. Le pegué tres, pero le raba, no sé. También tengo cero de sharpshooter, pero le raba pila. Pa, boludo. Dejate joder. El Bob ese está metido en un team de tres. Y después hay otro team de cuatro. Pa. Y después hay otro team de dos. Que uno tiene... Uno de los dos tiene menos 2625 de reputación. Tremendo, boludo. Nos van a cagar a palo. Tengo un cuchillo. Lo único que tengo. Salí. Salí. Tengo que avanzar la misión, ¿eh? Sí. Muerto. Ay, Dios. No hay nada acá, ¿no? En la granja no había nada adentro. Dios de puta. Bien, tengo pantalón. No hay una puta mierda, aparte. Pa, te veo teleport. Fa. Por un segundo te di teleport. Debe haber pasado lo mismo con el tipo ese. Porque al lado mío no había nadie. Y de repente me aparece uno así. Como spawneado así al lado mío. Ahora, mira, te mandé TP. Y ahora me dice que te envié de vuelta TP. ¿Por qué? Ah, sí. Acá me apareció. ¿Y por qué? Si yo ya te lo había mandado. Pa, está re lagueado el TP este, vos. A ver si mando de vuelta. Vea, Lord. Ahora me dice que lo tengo pendiente, pero... Yo qué sé. Mandé dos seguidos. Está, no me lo acepté. Está. ¿Lo acepto? Sí, sí, sí. No. Quiero ver si queda. La concha de la lora. ¿No había una granja por acá? Ya me perdí de tanto TP. ¿En Vladimir Farm te acordás que había un airdrop? Sí. Bueno, bienvenido a Vladimir Farm. ¿Ya es acá? Sí. ¿Encontraste un chart? No. Lo sabes. Pero sé que es acá. Sí. Memoria de ciervo tengo. ¿De ciervo? Pa, que haya una... No sé, algo. Allá está el tipo de la base, boludo. Se están construyendo la base. ¿De la guá? Sí. La puta madre. ¿No habrán quedado cosas miradas? No sé dónde aparece el airdrop, porque no me acuerdo las letras de dónde estaban. Era por donde está la casita, me parece. Salí. ¿Por qué no pega? Pa, loco. Me vieron todos los ojos. Estoy re manco. Salí. ¿Qué le pasa a esto? Te mueren en reaccionar los clics. Yo recuerdo que cuando me tepeaba a Vladimir Farm, aparecía en la costa, más o menos. O por acá atrás. ¿Qué agarro semillas? Acá está, sí, sí, sí. Acá está el airdrop. ¿En serio? Sí, está acá. Voy. Ah, mira todo lo que hay. Yo sabía. Hay... A ver si hay una... Alguna yuri. Bien. Acá hay una. Hay que encontrar otra. Estamos los dos armados. No hay ranger. Ammonation. Ah, no hay otra yuri. La puta madre. Hay un tipo, boludo. En la casa, vos. La del agua. Sí, creo que sí. A ver. Pa. ¿Qué pasó? Tienen Dragon Fang. Se lo están raideando. ¿Eh? Se lo están raideando con Nightcore o con Dragon Fang, no sé lo que es. Ah. Me entro de colado ahí y le raideo algo. Mirá, mirá, se lo están re raideando, boludo. Te acepto TP cuando estés cerca, boludo. Yo estoy en la granja. Se lo están raideando, boludo. ¿Cuántos son? No sé cuántos son, boludo. ¿Ves a más de uno o...? Para venir por este lado. Allí está el tipo. Allí hay un tipo, boludo. Uy, se tiró uno. Se tiró una palagua, boludo. Pa. ¿Y estás cerca, vos? Le voy para abajo, le voy para abajo, le voy para abajo, sí. ¿Me mandaste TP por las dudas? Pa. Tremendos tiroteos, boludo. Me voy a quedar sin oxígeno. Uy, boludo. Tremendo tiroteo esto, boludo. Bajo el agua. Ay, yo no tengo nada para disparar. La puta madre, boludo. No. Tiene el oxígeno, boludo. Acá. Pará. Estoy acá al lado de la casa. Oh. ¿Qué pasó? Pará, pará, pará. Pará, 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 pará. ¡Mate a uno, mate a uno, mate a uno, mate a uno! Mataste a Bob. Mataste a Bob. Superb. Acéptame. Te mando, te mando, te mando. T-P-A. Dan. ¿Te acepto? Sí, 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 sí. ¿Le robaste algo? Mirá, boludo. Le robaste la... ¡Pah! ¡Joney Battler, boludo! Elegí una y dejame la otra. ¡Pah! ¡Qué cheto! No, me quedo con la Johnny. ¡Pah, boludo! Decime que tenés balas, por favor. ¡30 de 30! ¡Genial! ¡Vamos, boludo! ¡Vamos, vamos! Te la rejugaste, boludo. ¡Qué hijo de puta! El loco de estar re quemado. Tengo 8 balas, boludo. Es ese que me había matado hoy. Va a molar a mierda. Me habrá dejado la Uweber por ahí tirada. Capaz que sí. Yo le robé todo, boludo. Le robé el Detonator. Le robé todo. El Detonator era el tuyo, capaz. Creo que sí. Puede ser. Me cobré de la venganza, vos. Sí, tremendo, boludo. ¡Qué hijo de puta! La verdad que no pensé que te saliera bien. O sea, no veía nada. ¡Pah! ¡Qué mal! ¡Qué hijo de puta, vos! No, porque eran tantos. Yo nunca pensé que tenían... Me decías que tenían a Icoreu, que tenían Eko, y vos estabas solo con una... No, pero yo llegué en un momento muy bueno. ¿Por qué? Justo le estaban rellando en la casa a los tipos. Entonces, en eso aparecen los tipos de la casa. Porque pusieron barrajón. Sí. Se te pega el amigo, boludo. Y yo, al hacer el ruido, nadando, piensa el otro que... Que es el otro. Sí, nunca se le esperó. Entonces yo... Salió el tipo, abrió la puerta de la casa metálica que tiene. Salió. ¡Rapapapapapapapá! Lo maté. Justo venía el amigo. Y justito cuando vos me aceptaste el TP logré escuchar un... Pip. Un tiro, boludo. Así que me estaba pegando ahí. Justito, justito entonces. Pero justito, justito, boludo. Era para allá, ¿no? Para donde estoy yendo. Donde me habían matado. ¿Nos habían matado? Sí, sí. Vamos a pasar por ahí. Capaz que de pedo quedó algo. Dale. Si encontramos. Vamos a ver si tenemos suerte. Porque quedó una Aweber y la Bulldog y, no sé, algo más. Capaz que en una de esas dejaron algo. ¡Mirá, hidro, boludo! Mirá, mirá, mirá. Hay de todo acá. Yuri, lo que pidas ahí acá, boludo. Está genial. La Yuri para vos acá. Ahí hay otro medikit. En la calle. Acá está la Yuri. Sí, y hay una mira acá. Siete por, no sé si la querés. Sí, me va a llevar una mira. Aunque no la voy a usar con el arma, me va a servir para mirar, por lo menos, de lejos. Porque no tengo binoculares. Acá, ¿qué hay? Cargador, high caliber. ¿No hay low caliber? ¿Encontraste low caliber? No. Ah, qué cagada, justo. Siempre hay. Y hoy no. Sí. ¿Mensaje? Sí, el medikit. ¿Qué hacemos? ¿Quién se lo lleva? Llévatelo, boludo. Yo tengo como dos. Ah, está. Tres tengo en total. Está, está. Yo tengo dos. Bueno, ahora sí vamos tipo a Zabod y eso para ver si encontramos... Sí, sí, sí. Vamos, vamos. Cargas militares y eso. Bueno, estamos acá en Zabod. Vamos a ver si encontramos alguna dinamita o algo. Alguna robo explosive. Y ya de paso matamos hombis militares. Yo creo que necesito pantalón militar. Acá, acá, acá. Arriba de la antena acá. Ah, genial. Ahí. Blanker. Muerto. No mataste. Wire. Tenemos un wire, ¿eh? Con esto podemos... Raidear. Pero ahora, para pensar en raidear, tenemos que esperar mucho. Sí. Tenés acá también una parte de arriba de... Militar, ¿eh? Creo que ya tengo... Ah, no, no tengo. ¿Dónde está? Allí arriba, en los controles aquellos de... Está. De la fábrica. Vamos a tirar esto. Otro wire más. Perfecto. Equipamos. Vamos a sacar esto. Ah, ¿y eso? Es a vos, querés ir? Fui yo, fui yo. Está. Me apareció... Me apareció escucharlo por el otro lado y me cae. Listo. El cuchillo este lo voy a sacar. Me voy a quedar con esto. Está, voy para acá por donde están los... Los tanques de guerra, esto. Poco. Ahí hay un zombie. Fá, ya está a media noche. Acá hay Demolition. Eh, coso. Eh, no, si no me salía. Está. Me encontraste una. Sí. Tengo otra, así que... Mirá, un zombie me tiró una Bulldog. A ver cómo está. 27%. Y balas. O, por lo menos. 10 balas. Sí. Por lo menos está bien. Sí. Uy, yo estoy re mal de comida, boludo. ¿Te ves un coso? Ahí va. Sí. Un MR. Y después para allá, saliendo para el fondo, tenemos la base militar. Así que... ¿Entraste al edificio este de dos pisos? No. Porque yo a veces ahí encuentro... Bueno, a ver, más de una vez he encontrado... ¿Cómo es? Explosivos. Sí. Voy a ir a ver. Tom. Lo que me faltan son Fragmentation Granade. Sí. Sí. Mirá, en Mount Nivek va a haber un airdrop. Fue donde te dije hoy que estábamos... Donde se puede sacar mucho Scrap Metal. Ah. Ahí en el agujero ese. En la cantera esa, sí. Tom. ¿Paiso? Zombies. ¿Arriba? Sí. ¡Oh, GPS! Genial. Uy, mirá, y tengo este sombrero ahora. Sombrero. ¿Y esto? Sombrero. Military Knife. Me parece que me quedo con el Military Knife. Porque tiene skin de Halloween. ¿Tiene qué? Skin de Halloween. A ver... Me voy a organizar. Voy a tirar... Ah, voy a romper la Colt. ¡Uy, ¿eso? ¿Qué fue eso? ¿Me pegaste otra vez en la pared? Sí, porque se te vi al pie, boludo. Qué cagazo, boludo. Aparte estaba en el inventario y siento que me pega algo. Y yo te vi ahí, girándote para todos lados. No me digas a nadie. Anda un tipo acá, boludo. ¿En serio? En un auto anda. ¿Dónde está? ¿Abajo? Está acá, boludo. Pará, pará, pará. ¿Te mando TP o...? A ver si lo puedo... Dale, dale, mandá, mandá. TP a Lord. Da, ya te me di. Ojo, ojo que anda uno acá, no tiene nada. Ahí sí, tío, ¿viste? Sí. Hay una Desert Fight con eso. Ah, y hay otro. ¿No anda otro? Sí, hay otro, hay otro, hay otro. Bueno, ya estamos con el brillo a full. Acá está, acá está, mirá, mirá. Sí, lo veo, lo veo. Muerto. Buena. Ah, ya estamos acá, ¿la vas a evitar? ¿Lo avanzaste? Mira. Mira, yo estaba ordenando el inventario. Pará que no sé dónde está el otro, eh. Sí, yo tampoco. El auto está locked. Pala, concha, la lora, no veo nada. No veo nada por el brillo del sol, en realidad, no por el... Me voy a cerrar la ventana. O sea, casi quería hacer eso que dijiste, hacelo. Ya le puse el brillo al máximo, pero me voy a cerrar la ventana. No veo nada yo, la gente va a ver bien. La cóntela luego. Sí. ¿Esos qué son? ¿Dos tipos? No, es un árbol. No, son... ¿Cómo van a ser dos tipos? En la entrada de la base creo que hay uno, eh. Voy al lado. Ahora, boludo, me quedé sin Yuri, boludo. ¿Por? Porque tiene dos balas, nada más. Tomá. Quédate con esta Yuri que está al 100%. Entonces te paso la mía, tomá. No, yo me quedo con la Honey. Con la Honey. Está, está. Después igual con la cosa arreglamos. Las cargamos las dos después. Arreglamos las cuentas pendientes. Sí, las arreglamos después. A ver acá. ¿Decide entrar? Me parece que el tipo estaba esperándonos ahí. Apenas entremos. ¿Querés rodear por el otro lado? Dale. Vamos. Ahí se puede subir, ¿viste? ¿Por dónde? Acá, en la pared. Mirá. Ah, sí. A ver si podemos ver algo desde acá. Para qué me va a poner esto. Hay un auto ahí. Ya me vi un zombie. La puta madre. La puta madre. Me meto acá. Ah, no molestas dando palos a ese zombie. Ah, ¿qué te de ese cuchillo? Echó mierda, ¿no? No, no, no. La mano era. Ah, era la mano. No quiero cambiar a... Claro. No quiero cambiar. Ah, justo acá adentro hay un zombie perro. Así que no me quiero meter por ahí. ¿Qué tenés de arriba? Eh... De casco, vamos a decir. Nada. Está, yo tengo acá uno para darte. Si querés venir. Andame TP. Tienen otra torre acá. TP a Lord. Listo. Toma esto. ¿Y qué era lo que te iba a dar? El GPS. Ah, el GPS. Listo, gracias. Son 50 pesos. No sé qué me ibas a decir. Bueno, parece que no hay nadie, ¿no? No, me vi un zombie fuego. Está, me arriesgo a que me... Ahí está, sí. Ay, qué horrible. Me dejaste. Me voy a pedir un kit básico para comida. Ahí está. Y ya de paso. Voy a hacer vendas. Anda uno acá. ¿En serio? Anda uno, anda uno. Sí, sí, anda uno. ¿Dónde está? Uh. Ahí. ¿Fuiste vos? Ahí está, ya lo veo. Te pegué un tiro, ¿eh? Ah, se la está dando a los zombies, en realidad. Y está. Muerto, 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 muerto. Ah, ¿hay otro? No, hay otro, boludo. ¿Viste dónde está la cosa del avión? Ahí, el hangar, a la izquierda, donde hay una casita verde. Está ahí adentro. Está, pará. Está ahí, lo veo todavía. ¿En dónde está, me dijiste? En la casita verde, a la izquierda. En la primera ventana, lo vas a ver. Ahí. Sí, lo veo, ahí lo vi. Ahí lo vi. Ya me empezó a pegar. Está, voy por el otro lado. Dale, dale, dale. Seguro que ya me escuchó. Estoy al lado de él. Pa, le pegaba todas a la... Muerto, 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 muerto. Sí, ¿mataste a otro? No, está muerto ese. Ah, está, está, está. Uh, hay otro más. Ay, no, te puedo creer. Estoy sin balas. Yo tenía Johnny Batchett, está. ¿Dónde está? Hay otro más acá afuera, boludo. ¿En la entrada? Sí, afuera, afuera. Está, pa, tiene pila de cosas. Bueno, pila de cosas porquería. Lord, Lord. ¿Quién es el Lord? Sí. ¿Cómo? No puede ser. Somos sub, dice. No podemos matar a los sub. No. ¿Será mi? Va, aquí, hijo de puta. Oh, no. Pará. Sí, podemos, sí, podemos. Vení. No nos maten, dice. Y me están cagando a tiro. Ah, boludo. Acá está. ¿Dónde está, boludo? Estoy re seco, boludo. Estoy. No le puedo matar ni con una Johnny Batchett. Estoy re duro. Está ahí en el coso ese. Me quedan nueve balas. ¿En el qué coso, boludo? Acá. Ahí. ¿Arriba, eh? Acá, abajo, acá, acá. Atrás de la pared esa de cuadrado. Son dos, son dos. Son tres, son tres. Tengo nueve balas. No, son... Me mató, me mató, me mató, me mató. ¿Te mató? No. No tengo balas. No tengo balas. Sí, yo tengo nueve. Eh, soy sub y te matan. Hijos de puta. ¿Cómo que soy sub y...? Soy sub y te mato. Ahí está. Ahí está. ¿Esto cuántas balas tiene? Diez. Esto me lo quepo acá. Y bueno, vamos a ver si tenemos suerte. Eh, ¿ya te fuiste? Pará, 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 pará. Muerto uno. Buena. Pero ese es el que matamos hoy. Lo que pasa es que los tepean. Se tepean. Está acá arriba, está acá arriba. Muerto el otro. Acá hay uno, atrás tuyo. Ah, ¿no le puedo pegar? ¿En serio? Le pegué uno a la cabeza. Muerto, se murió. Creo que no se van a tepear más. Creo que no se van a tepear más. Ya, me queda una bala. Que no pregunten después por qué los matamos. Sí. Va, tremendo, boludo. Si querés registrar vos. Y yo te aviso. ¿Qué voy a registrar, boludo? Si no... A ver si uno tiene bala. El zombie me está registrando, amigo. Mierda, lleno de zombies. Aparte no tengo el arma. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí va. Haceme tiempo ahí. Sí. Está, perfecto, perfecto. Tengo el cuchillo. Está, matalos a todos. A ver qué hay acá. Está muerto. Pa, no tengo espacio. Acá. ¿Qué tiro? Voy a tener que tirar algo. Esto. Esto lo dejo acá. Esto lo paso para acá. Dale. Esto lo voy a tirar porque no lo voy a usar. Subenakoff. A ver cuántas balas tiene esto. Debe tener 0. Ah, no, 35 de 35. Genial. Hay un químico acá. Una Tecloca. ¿Tenés la Subenakoff ahí? Sí, tengo una Subenakoff a full. 35 balas. Está, perfecto. Yo tengo la Eagle Fire que le tengo que poner las balas. Porque casi me terminé todo, boludo. Matando al triple team este. Está, listo. 21 de B30 tengo ahora. A mí me quedó una bala sola en la Bulldog y en la otra que lo me agarraron 3. Yo le tuve que poner modo Burst para poder matarlos a los tipos, boludo. Si no, no se iban más. Sí. Bueno, repito. Estos tipos eran suscriptores. Y dijeron que no los matáramos, pero después vieran lo que pasó. O sea, nos dispararon. Y ahora me están mandando TP y todo, digo, no sé. Yo no es para quedar mal con nadie, pero si fueran ustedes los que estuvieran en la situación de nosotros, ¿qué harían? Claro. Dije su respuesta aquí en los comentarios. Creo que estamos todos de acuerdo de que nos atacaron. Obvio. A ver, voy a subir a la torre esta, no sé si subiste vos. Deben estar viniendo para acá, ya. Aparte son 3. Sí. Así que hay que estar atentos. Blow Torch no has encontrado, ¿no? Bueno, ¿qué vas a encontrar si no pasó de todo? La Honey Batch era a 7%, por eso no los mataba. Aparte de que erraba todos los tiros, porque estoy re perro. No sé qué pasa. Estoy más perro de lo normal. Justo dijiste eso, boludo. Justo dijiste eso y me encontré como un zombie perro. Bueno, estoy más o menos así, como el zombie. Listo. Un escupechele ahí acá. Yo me quedo acá arriba. Y te aviso si veo algo, ¿querés? Dale. Yo estoy arriba del avión. Hay un pico acá arriba del avión. No sé qué hacer, boludo. Estoy así tipo indeciso. Porque tengo muchas armas, pero vacías. Entonces no sé si llevarlas todas. Bueno, yo te comento. Yo tengo un Eagle Fire con 32... No, con 25 de 30, creo, balas. Y tengo una cantidad de materiales para craftear. Pero lo que necesito es el Blow Torch. Y también necesito cajas de Low Caliber Ranger. Entonces, para eso estoy tratando de matar zombies. Y con eso, le veo también experiencia de paso. Y a ver si uno de ellos, con suerte, me da la caja. Sí, necesitamos... Los dos necesitamos el mismo tipo de bala y nunca encontramos. Al final rompí una Bulldog porque tenía una bala sola. Entonces no la quería llevar. ¡Una Yuri! ¡Una Yuri! Me dio este zombie. Bien, bien. Ocho balas. Muy buena. Bueno, gente. Estamos saliendo acá de la base militar. Te voy a pedir TP porque me siguen todos los zombies. A ver si me da el tiempo. Lord. Ta, ya te mandé. Creo. ¡Eh! ¡Eh! ¡What! TP a uno. ¡Mátalo! Ta, ya maté. A Tommy ese. Ese también me había enviado TP. Eh, no sé si te lo envié. Pará. Lo que pasa es que tengo todos los zombies atrás. La puta madre. TP a Lord. Ahí te metí. Ahora sí. Bien, bien. ¡Oh, oh, oh! ¡Uh! Justo estabas huyendo de los zombies. Bueno, bueno, bueno. Ah, estamos adentro. Pensé que estabas afuera. Ah, bueno. Me voy entonces. Vámonos de acá. O querés cerrarlo acá y empezar tu episodio en la base militar. Eh, no, no, salimos porque... Por las dudas. Nos quedamos... No sabemos con qué nos vamos a encontrar, ¿me entendés? Sí, nos quedamos medio cerca de la base militar como para cuando vayamos a grabar en el episodio de Lord. Para el próximo. Y bueno, vamos a dejar así. Creo que encontraste un Rob Explosive, ¿no? Hace un ratito. Sí, una última vez ahí en el hangar encontré un Rob Explosive. Ta, genial. Así que, bueno, voy a comer como para quedarme listo. Menos 154. Yo te voy limpiando los zombies acá. Ahí va. Y yo me voy para arriba de la piedra. Y bueno, ya sabés, si tú estás en los videos, dale like. Si no te suscrito y suscríbete a los dos canales. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Nos vemos. Yo contigo no grabo más. No, mentira. 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 ¡Gracias!